El Real Ávila en su encuentro en la tarde de ayer ante el Atlético Astorga. Tres puntos valiosos los que conseguían los de José Manuel Manzano que finalmente cerraban el marcador con un triunfo de 1-0. Y ahí son que acababan el encuentro con solo 10 jugadores. Quebraderos de cabeza de José Manuel Manzano para el once inicial contaba con siete bajas, la mayoría en defensa. Piru, Fini, David Franco y Gonzalo formaron una defensa inédita pero que cumplió a la perfección. Tras despejar Nacho a córner un disparo de Jaime desviado por Javi López da lugar a un saque de esquina de Castor y marca gol barrera en el minuto 19. Un tanto que da la victoria al Real Ávila. Con las bajas que está teniendo el equipo, la gente que está entrando está aportando bastante y eso hace que el equipo no tenga dudas que el que vaya a entrar vaya a suplir lo mejor posible a aquellos que eran los asiduos y eso es la verdad que da mucha confianza. Hemos estado muy serios en defensa y más con una defensa de circunstancias que encima se ve con el cambio, con la expulsión de Gonzalo o Piru tiene que pasar a la izquierda y la verdad es que un 10 para todo el equipo hoy. Llegaba el descanso con la sensación de que los locales iban a más pero en el minuto 53 volvían los fantasmas del pasado. Según la tarjeta amarilla para Gonzalo y expulsión, los encarnados se tuvieron que enfrentar a un mal arbitraje durante todo el encuentro. Ante un inquieto Astorga, el Real Ávila tuvo que poner toda la carne en el asador a pesar de que el técnico contrincante no pensara lo mismo. He sorprendido muchísimo que estuviese, aunque con un jugador menos, 10 por detrás del balón, esperando una contra y la verdad que no hemos sabido contrarrestar eso. Igual que la semana pasada, se posicionan sextos en la clasificación a dos puntos del cuarto. Los jugadores del Real Ávila se enfrentarán la próxima semana al Iscar. Conocemos ahora el estado de las carreteras.